Porque yo creo que es por ser tu marido, en ese amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa bendiga, o ese amor prohibido Y que es de la gente que lo nuestro no puede ser Y que la mirada de Dios, todo esto es pecado Y ahora porque yo no sabré, lo que nosotros sentimos Si hay gente que es corta, que diga a la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, que yo creo que es por ser tu marido Que no soporto todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa bendiga, o ese amor prohibido Amor prohibido, porque yo creo que es por ser tu marido Y que es amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa bendiga, o ese amor prohibido Amor prohibido, porque yo creo que es por ser tu marido Y que es de la gente que es por ser tu marido Y que es de la gente que es cosa bendiga, o ese amor prohibido Amor prohibido, que yo creo que es de la gente que es de la gente que su vara lic solely ¡Gracias!